Y bueno señores, nos encontramos en la presentación de estas 56 jovencitas preciosas que formarán parte del baile de cotillón de este año. Acompáñenos a conocerlas y a disfrutar con ellas de sus experiencias. Y bueno señores, nos encontramos con Carla y Lupita. Platíquenme qué es para ustedes estar dentro de este baile. Pues es muy padre, muy emocionante. ¿Ya tienen listos los vestidos? No, todavía no. Oye hay un proceso, tienen ensayos me imagino, ¿cuándo empiezan? El lunes. ¿Y cuánto tiempo duran? Hasta, ajá, dos meses. Estamos con Jimena e Isabela, ellas también te dan el honor de bailar. Platíquenme cómo se sienten, qué es para ustedes esta experiencia. La verdad súper emocionadas, pues yo pienso que debe estar mi padre y pues muy emocionadas. Platícame, ¿qué te motiva estar dentro de este baile? Pues dicen que la experiencia es muy padre y que son recuerdos inolvidables. Bueno, estamos con Mónica y Brenda, otras de las grandes protagonistas de lo que es este baile. Platíquenos, ¿qué significa para ustedes vivir esta experiencia y conocer más chavas? Pues es muy padre porque hacemos muchas amigas y nos gusta mucho participar en esto, ya que podemos disfrutar de nuestros 15 años. Por otro lado, Platíquenos, ¿ya tienes cumplidos tus 15 años o apenas vas a cumplirlos? Ya los voy a cumplir, el 22 de enero los cumplo 15 años y pues se me hace muy bonito que les den la oportunidad a las niñas de bailar el cotidiano porque es una experiencia muy padre. Y bueno señores, continuamos con Grecia y Natalia, ellas también bailarán. Platícanme, ¿qué es para ustedes esta gran experiencia? Es una gran experiencia para mí porque me encantaría participar aquí y ahora que participo me estoy muy orgullosa de ello. Natalia, ¿estás nerviosa? ¿Cómo tomaste la decisión de bailar el cotidiano? Este, no sé, simplemente pensé que iba a estar muy padre y quería pasármela con mis amigas y con mi chambe y divertirme. Ahora estamos con Aide y Natalia, platícame de cómo te sientes al bailar el cotidiano. Pues muy feliz porque pues siempre quise bailarlo y se siente bien. Natalia, ¿ya tienes tu chambelán? Sí, ya tengo. ¿Cómo se llama? Renato Muñoz. ¿Es tu amigo? Sí, sí, nos conocemos. Ahora nos encontramos con Lusa y Claudia, platíquenme cómo se sienten, nerviosas, ya tienen sus zapatos vestidos y todo lo demás listo. Sí, la verdad nos sentimos muy afortunadas de poder participar y pues sí, estamos nerviosas y muy contentas. ¿Qué es para ustedes cumplir 15 años, vivir estas experiencias, conocer más chavas de su edad? Este, pues la verdad, muy padre porque vamos a conocer a muchas personas. Y bueno, nos encontramos con Regina y Ana. Platícame, Regina, cómo te sientes de formar parte de este gran evento y cómo te han apoyado tus papás. Me siento muy feliz porque, no sé, como que desde el año pasado quería bailarlo y mis papás me ponían con todo, la verdad. Ana, ¿qué es para ti esta experiencia? Es increíble, en especial poder estar con mis amigas tanto tiempo y con mis amigos y compartir una experiencia tan bonita. Y bueno, señora, nos encontramos con Daniela y Hansel, platícame, ¿qué es para ti vivir esta experiencia? ¿Es algo emocionante, nerviosa? ¿Cómo te decidiste a formar parte de este evento? Pues primero por lo de ayudar a la gente. Me gustó mucho lo del cotillón de mi hermana y quise bailarlo, aprender qué significa ser una experiencia única. Primero que nada, quiero agradecer a Dios. Luego a mi papi que me dio la firma y que me está ayudando. Quisiera que todo saliera bien con todos y es una experiencia única que no se puede describir y me siento súper nerviosa. Tú estás nerviosa, emocionada y estás muy nerviosa, pero se ve que tiene muchísimas ganas de vivirlo, que es para ti estar aquí. Pues una experiencia muy padre porque solamente la vives una vez y pues eso.